La representante a la Cámara por Alianza Verde, Katherine Miranda, exigió junto a la Comunidad de La Guajira la renuncia de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta petición se da luego de conocerse la noticia del fallecimiento de tres niños por desnutrición en La Alta Guajira entre el 25 y 27 del mes de diciembre. Asimismo, la directora del ICBF reconoció que no tiene experiencia en temas relacionados con la atención a la primera infancia. Sin embargo, la representante a la Cámara no es la única que está inconforme con la dirección del programa ya que la senadora Marta Peralta manifestó que tampoco está de acuerdo con el modelo de atención del ICBF hacia las comunidades indígenas. El senador Gustavo Bolívar indicó que Baracalbo debe enfrentar los retos de su cargo o dar un paso al costado. A esta lista de congresistas siguen sumándose más figuras políticas importantes del país que manifiestan que con la vida de los menores no se improvisa y que el presidente Gustavo Petro debería retirarla y poner a alguien con experiencia en el cargo.